La toma simbólica de las instalaciones de Televisa Chapultepec continúa con un cerco que va desde Avenida Chapultepec y hasta Niños Héroes y otras calles aledañas. Desde la noche del jueves, integrantes del movimiento Yo Soy 132 y otras agrupaciones adherentes acamparon frente a las instalaciones de Televisa manteniendo vallas humanas. Las comisiones negocian si permitirán o no el relevo de los más de 2.000 policías que resguardan el perímetro y que deberían concluir su turno en las próximas horas. Lo que se comentó fue que efectivamente hay que dejar salir a todos los que tengan que salir, pero con la valla humana ir viendo que efectivamente no haya algún roce físico ni con los cuerpos de seguridad ni con algún trabajador de Televisa y que por el contrario nos mantengamos en esa lógica del cerco como una toma simbólica. El objetivo es seguir repudiando la posición que Televisa ha tomado, particularmente en haber contribuido en buena medida a la imposición de Peña Nieto en términos mediáticos. Debido a las afectaciones viales, algunos vecinos han manifestado su inconformidad ante la imposibilidad de cruzar Avenida Chapultepec por las calles habituales. Fuera de eso, no se reporta incidente alguno. El plantón se mantendrá hasta las 23 horas de este viernes 27. Héctor Juárez para Noticiar nuestra visión.